El agua está unido a nuestro trabajo diario en el hogar. Las mujeres somos las que cada día enfrentamos obstáculos para obtener el agua que usamos. Es importante que las mujeres participemos en los comités de agua para expresar nuestras ideas y conocimientos. Nosotros debemos unirnos y apoyarnos para que todas las mujeres tengamos el derecho de participar. En la comunidad debe determinar la discriminación hacia la mujer y el machismo para que podamos vivir en una sociedad de donde las niñas, adolescentes y mujeres podamos vivir en una vida sin violencia. En el proyecto por el derecho humano al agua de las mujeres he aprendido que tengo derecho a participar. Me han motivado alzar mi voz y decirlo sin miedo. Hoy reconozco que el agua es un derecho de todas y de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!